Parece que ya tenemos etiquetas en Twitch personalizadas, pero... ¿Para qué sirven? Vamos a hablar de ello. Pero primero, vamos con el sponsor de este video. Un 3D Pro te ofrece más de 600 overlays y alertas especializados en el tipo de contenido que tú creas. Hay distintos estilos y puedes elegir el que tú gustes en un solo pago. Espera, ¿me estás diciendo que con un solo pago voy a tener acceso a estos 600 overlays? Exactamente. No necesitas pagar uno por uno, simplemente en un solo pago se incluyen todos tus overlays y los puedes tener contigo para siempre. Solamente descargar el plugin, presiones instalar y ya tendrías tus overlays instalados. ¿Y tú qué esperas? Empieza tu carrera como streamer con Out3D.pro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Harry y creo contenido para creadores de contenido. Sí, las etiquetas en Twitch ya existían desde hace tiempo. En realidad, muchos las utilizaban para poder posicionar su contenido y destacar sobre otros directos. La diferencia es que ya todos pueden poner la etiqueta que gusten y dentro de estas ya no existen los espacios, así que tienes que utilizar una etiqueta sin espacios. Estas las encuentras dentro de tu panel de control del creador o igual desde celular. Al momento de empezar un directo, te vas aquí a la parte que dice etiquetas. Tú ya puedes poner la etiqueta que tú quieras. Simplemente escribes lo que tú desees, le pones en añadir etiqueta y ya quedaría añadida. Puedes añadir un total de 10 etiquetas y cada etiqueta puede contener hasta 25 caracteres. Muy importante, no puede contener espacios ni caracteres especiales. Ahora, ¿esto te puede ayudar a que te encuentren un poquito más? Hay que tomar en cuenta que hay dos tipos de etiquetas. Las etiquetas de categoría, vemos que son las que vienen por defecto, la de charlando o IRL. Estas se agregan por defecto. Y luego están las etiquetas de audiencia. Estas son las que aparecen en canales en directo. Entonces, vamos aquí donde dice canales en directo y aquí ya nos van a aparecer las etiquetas. Vemos que cuando yo le doy clic en las versiones anteriores, pues nos aparecían cuáles eran las etiquetas más utilizadas. Y gracias a eso nosotros podríamos hacer ciertas búsquedas. Pero ahora no. Ahora ya no hay como un filtro de etiquetas. De hecho, no hay sugerencias de etiquetas. Pero esto es un truco que me ha funcionado bastante. Lo que yo hago es darle clic en donde dice ordenar por y me voy a los que tienen más espectadores. Vemos que el canal que tiene más espectadores está utilizando la etiqueta español. También este de acá utilizando la etiqueta latino para toda la familia. Entonces, si por ejemplo yo eligiera esta que es para toda la familia, me va a poder filtrar dentro de todos estos canales. Y vemos que yo podría aparecer por aquí. Lo que yo te podría estar recomendando en estar utilizando las etiquetas es precisamente eso. Hacer tu búsqueda. Ver cuáles son los canales que tienen mayores visitas. Y copiar esas etiquetas dentro de tu directo para que de esa manera te puedan encontrar a lo mejor un poquito más y tengas un poquito más de alcance. Esto no asegura en absoluto de que vayas a tener sí o sí más visitas o que te vayan a seguir más personas. Pero es una pequeña ayuda para poder posicionar un poquito mejor tu contenido. Y sobre todo para poder tener mejores filtros dentro de lo que estés streameando. Entre más específicas sean tus etiquetas, pues más sencillo va a ser que te encuentren. Pero es mucho mejor que utilices las etiquetas de otros canales que tengan mucha interacción para que de esa manera te puedan encontrar mejor. Si este video te fue de mucha utilidad, te pido que por favor me apoyes con un like para poder ayudar con el algoritmo de YouTube y suscribiéndote a ese canal. Recuerdo que estoy todos los días en Twitch a la 1 de la tarde platicando de creación de contenido y jugando juegos retro. Por si te quieres pasar por ahí. Pasamos a agradecer a los miembros de YouTube y suscriptores de Twitch. Que tengas un excelente día, que la fuerza te acompañe y nos vemos en stream. Bye.